Hola a todos, somos Ana y el personal sanitario. Somos un grupo ROC que se ha formado durante los días de la pandemia. Todos sabemos la falta de médicos que había en estos días, así que un traumatólogo y dos urológos se encontraron a visitar pacientes COVID. Y de ahí nos hemos dado cuenta que aparte de la bata, compartíamos también la pasión para la música. Claudio y Josep tocando guitarra y yo tocando el bajo. Y así que decidimos formar un grupo, ¿verdad? Sí, así es. Comenzamos a ensayar escondido con las dificultades del COVID. Y de ahí formamos la banda, decidimos tocar conciertos, nos cancelaron tres veces, pero ahora sí, nada nos va a parar, vamos directamente hacia el concierto. Comenzar también que hoy no está con nosotros Claudio, el batería, porque no trabaja aquí en Tecnon, pero es un gran batería y además es amigo de Francesco, con lo cual es súper bienvenido. Y nada, poco más, os esperamos el día 19 de noviembre en Lanau a las 9, no podéis faltar. ¡Rock and Roll! ¡Suscríbete al canal!